Roberto Orellana, un cantautor cristiano nacido en la región sur de Chile, quien desde hace varios años ha entregado su vida al servicio de Jesucristo y ser embajador de su palabra a lo largo y ancho del continente americano, situación que lo ha conducido a Honduras. Y es que desde hace 15 años, de manera interrumpida, ha llevado alimentos y alegría a los niños de la montaña de Tuturupa, en el municipio de Lepaterica y departamento de Francisco Morazán. Sobre mil niños diariamente, o sea que durante próximos seis meses calculamos que van a estar comiendo todos estos niños todos los días con la ayuda del Señor. Algunos comedores están en algunas zonas rurales donde los niños pasan de sus escuelas y para muchos la única comidita digna que comen en el día es la que reparte misiones prácticas. El voluntariado está a cargo de la iglesia a pocento alto de Pegucigalpa y en la actividad se involucran jóvenes de dicha congregación, asimismo misioneros de varios países de América Latina. Sí hay bastantes jóvenes que vinieron de Estados Unidos, algunos pues vienen por primera vez. En Tegucigalpa, Elías Díaz Aguilar, Abriendo Brecha.